Bueno, mi nombre es Diana Plazas, soy psicóloga y tengo 32 años. Bueno, a mí me gustan mucho los programas como que tengan que ver con la realidad histórica del país, programas de política, de actualidad, me gustan también series como históricas. Plataformas no utilizo mucho, a veces no encuentro en tanta variedad como que cosas ver y cuando busco, busco cosas como en YouTube, a veces también, escucho radio, algunas cosas así. Bueno, es que creo que la radio tiene como una ventaja y es que lo acompaña a uno cuando está haciendo otras cosas. Muy buenos días, queridos radioescuchas, y bienvenidos a una emisión más de Suena la Tierra, el programa que cosecha las historias del campo colombiano. Saludos a nuestros amigos que se despiertan en la costa, en el valle, en la montaña, junto al río o en la selva. Bueno, creo que hay temas que me interesan y es como el origen de las ideas políticas, eso me gusta mucho. Me gustaría encontrar podcasts también que me ayuden a comprender mejor la realidad del país. Y me deja con ganas de seguir pensando en qué manera ahora artísticamente o qué magia podemos hacer desde el arte para trabajar con la tolerancia de las personas cuando están en la calle y que tal vez todo esto sea una disculpa para que seamos todos un poquito más tolerantes. Y me gustaría como que los podcasts me ayuden a comprender distintos puntos de vista, que creo que es como lo que a veces se hace difícil en redes o en algunos lados se encuentra uno como escenarios muy polarizados. Si uno encontrar un podcast como que le abriera las perspectivas desde un mismo fenómeno, eso me parecería súper interesante. Yo solo espero que cada una de las personas que estuvo esta mañana se lleve el mensaje en el corazón y que esto sea una pequeña semilla que haga poco a poco un impacto grande en los hogares, en las conciencias, porque realmente necesitamos entre todos poner todo en nuestra parte para que nuestro país empiece a florecer. Sin embargo, creo que es que es distinto el vínculo que hay con la escucha. Me parece que a veces eso activa más como la capacidad imaginativa, permite como que uno pueda llevarlo como en su dispositivo móvil a todo lado. Cuando me planteas como el tema de la televisión, siento que eso me va a poner una barrera como en el acceso a las horas que pueda consumir el podcast, a la manera en la que me toca disponerme para ver ese contenido. Esta es la historia de 25 minutos en que la carrera séptima no fue calle, fue escenario. Los carros pasarán, los peatones irán a dormir y al final de la noche la carrera séptima estará de nuevo silenciosa, acariciada por la brisa. Y por eso, toda esta experiencia es un regalo. Es chévere como esta iniciativa de pensarse cómo se pueden llevar algunos contenidos de la radio a la televisión, cómo unir esos dos contenidos para que quienes les gusta más la radio, quienes les gusta más la televisión, pues puedan encontrar allí como puntos de articulación chéveres. Y consumir contenidos de calidad, sobre todo, que creo que es lo que le hace falta un poco a nuestras audiencias, ahora que estamos saturadas de información, poder llegar a contenidos de calidad. ¡Hagamos juntos la televisión que queremos!